Hola, bienvenido a Loli Cocina. Hoy voy a preparar un pollo crispy al estilo KCF. Así que nada, vamos a ir haciéndolo que a mí me sale buenísimo y vamos a ir preparándolo. Bueno, vamos a ir preparando el pollo. Vamos a limpiarlo. Le quitamos la piel. Le quitamos el hueso. Le quitamos el trocito. Bueno, una vez que ya tenemos los contramuslos limpios y deshuesados, vamos a pasar a prepararlo. Vamos a sazonarlo y lo vamos a pimentar, echamos la pimienta. Bueno, ahora vamos a pasar a preparar los demás ingredientes, va a ser nuestro pollo crispy. Bueno vamos echando en un recipiente la harina, le echamos el pimentón dulce, le echamos la pimienta molida, le echamos el ajo molido y le echamos la cebolla molida y lo removemos. Mezclamos todo bien. Y ahora vamos a triturar un poquito los crispy. Lo vamos a partir un poquito. Bueno, ya hemos terminado de triturar los crispy y así tienen que quedar de esta textura. Y nada, se me ha olvidado de echarle la sal a la harina, ya le he puesto una cucharadita de sal también. Y ya, estamos ahí preparando los huevos para empanar los contramuslos de pollo. Batimos los huevos, bueno echamos aquí el pollo y ahora echamos los huevos por encima, que lo coja bien, lo dejamos ahí un ratito en un huevo, mientras vamos calentando el aceite. El aceite se lo voy a poner de oliva virgen, que es muy bueno. Lo dejamos ahí que se empape bien y ahora vamos a esperar que se caliente el aceite. Bueno, ya tenemos el aceite aquí en la sartén y vamos a encender el fuego. Lo vamos a dejar que se caliente. Bueno, vamos a ir empanando el pollo. Lo echamos con la harina. Bueno, una vez que ya lo hemos empanado, ahora lo vamos a pasar otra vez por huevo. Y coloquiti. Lo vamos poniendo en el plato. Ahora vamos a freírlo. Lo vamos bien en el huevo. Y lo empanamos con los kriski. Esto tiene mucho alimento para los niños. Con estas calorías de los mayores. Bueno, ya tenemos caliente el aceite y empanados los contramullos los vamos a ir friendo. El aceite de oliva virgen, es muy bueno. Lo tenemos en el huevo, así que vamos a poner todo esto. Lo empezamos con el huevo. Lo ponemos en un huevo. Lo ponemos en un huevo, lo ponemos en los huevo. Y lo ponemos en papel de oliva. Lo ponemos en un huevo. Y vamos siguiendo, siguiendo a los siguientes. ¡Pollo frisco barato! Pues le fuego un poquito más rajito para que no se queme. Y se haga por dentro. ¡Al pollo frisco barato! ¡Señora! Mira, mira qué buena pinta tiene mi pollo Cristi. Me ha quedado riquísimo. Tiene una pinta para comerse. Mira, mira, mira qué bueno. Está jugosito. Riquísimo, trujiente. ¡Qué buena salida! Mira, pues mira qué buena pinta tiene mi pollo Cristi. Ha salido riquísimo, vamos. Tiene una pinta para comérselo. Pues ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis a darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a mi canal. Hasta otra, adiós. ¡Suscríbete al canal!